Y hemos llegado a las cípicas de Matagalpa Con bailes, entrevistas y más Milton Blanks ¿Y por qué son tan bellas las matagalpinas? ¿Vos sos de Matagalpa? Obvio ¿No te matagalpa? Sí Solo con Berta yo dije, tiene que ser de Matagalpa Claro, ves que las matagalpinas son super lindas ¿Cuántos años tenéis? 15 Ya, vámonos, vámonos Vámonos, déficit Vámonos ¡Yijú! 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 ¿Por qué las de Matagalpa son bien hermosas? Me enamoro aquí Yo me voy en una semana a Matagalpa y me voy casado Dime que me hacen casa Yo digo que sí ¿Cuántos años tenéis? 17 17 Doña, ¿qué le dan? Dígame la verdad, ¿qué le dan de comer a las chavalas? ¿Qué le dan de comer? Concentrado para apoyo de crecimiento Yo lo sabía, yo lo sabía ¡Lo sabía! Que allí había algo raro Pase, pase, pase Yo sabía que había algo raro ahí Va a decir a mi mamá que me dé purina Mira, solo ropa soy Y mira, no le estoy agarrando purina a tu mamá Purina, está bien Ya, ahí mire, está Mal punto Nítida Muy bien, gracias, gracias Hasta el muchacho, está guapo ¡Venga! ¡Eso! ¡Va a bailar! 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 Ahorita vengo por mi Rapunzel, que está en el castillo, encerrada. Me tiene secuestrada. Te tiene secuestrada, me la voy a llevar a mi Rapunzel. Ah, pero a mí baila. Baila, ¿cómo es? ¿Vení? ¿Y si me la llevo para Managua? No, hombre, déjela. Miren, apunte Maruchana, voy a mantener. Ves, si nos vas a mantener a todos, somos sí. A todo esto, a todo esto, y a los primos y a las tías. Ya, ya vale, madre, entonces. Ahí se la mando después. Ando bien conmigo, ¿por qué te aguanté? ¿Por qué son hermosas las de Matagalfa? Ay, eso es algo que nuestras madres hicieron con amor. ¿Para diciéndolo con amor? Sí. Ya le dije a tu mamá que te va a ir conmigo. Ah, ¿qué te dijo ella así? Dice que a todos los tengo que mantener. Yo le dije que a punta Maruchana los mantengo. ¿A punta Maruchana? No, manténme con arroz y frijoles. También, dale, pues. Hagamos ese trato. Dale, pues. Cuando termine la vizpica, te vas conmigo. Dale, pues. ¿Dónde vas? Cuando te paso un caballo y me quedo viudo hoy. Con cuidado, con cuidado. De aquí te veo. Anda, cuidado, a ver. Cuidado, cuidado, cuidado. Me la van a matar. Andate con cuidado que no me quiero quedar viudo. No, miren aquí no voy a pasar nada. ¿Cuántos años tenés? ¿Cuándo me ponés? 18, menos, 19, bueno. ¿18? Tengo 16 años. ¿Por qué nadie me lo dijo hoy? ¿Pero qué le dan de comer que 16? ¿Y frijoles como tonita? Dale, pues. Ahí vengo a los 18. Bueno, te espero entonces. Dale. Dale, pues. Dale, dale. Este es el amor de mi vida, miren. Lástima que todo miente. ¿Y a mí qué me importa? ¿Y a mí qué me importa? ¡Yíjole! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Te vamos a dar con un garrote! ¡Suscríbete!